Encontramos a Emerson Vidal Lucero anunciando su nuevo local de llaves, Cerrajería Coyhaique, el que luego de prestar trabajo a domiciliarios, logra instalarse en un kiosco ubicado en calle Magallanes con carrera, a metros del hospital y a un costado del gimnasio fiscal. He logrado establecerme con un pequeño local y siempre he estado trabajando a domicilio. Y ahora, menos de una semana, he logrado ya arrendar este pequeño local, que estaba haciendo un letrero a mano. ¿Cuál es tu especialidad? Es copias de llaves y también el tema de cerrajería, abrir vehículos y casas sin hacerle daño a la cerradura. Y también si pierden la llave de la cerradura de las casas, les hago la llave sin necesidad de volver a comprar una chapa más cara, que a veces una cerradura es bien costosa. ¿Aparte de mirarte acá algún teléfono? Al 899-17402. Ahí me pueden encontrar y si tienen problemas en la noche, porque piensan que en la noche uno no atiende, igual podrían socorrerlo a la hora que necesiten. Esa es la gracia de la cerrajería. ¿Y el horario que van a tener acá? Un horario de comercio, pero como digo, siempre es flexible, porque a veces las personas tienen su horario de trabajo, también coinciden que yo cierro a esa hora, pero si tienen algún problema, pero lo general es de 9 y media a 1 y de 3 a 6 y media, pero si, como digo, es flexible, va a depender también de las personas. Deseamos éxito a este emprendedor cuyo contacto de emergencia, las 24 horas, es al celular 989-917-402.